Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andro Reguelo y hoy les traigo un video que hace poco tuvo mucho éxito el curso básico de Lemon Cash donde les expliqué bien paso a paso y toda la aplicación de Lemon Cash, tuvo mucho éxito, mucha gente le gustó así que hoy les hago lo mismo con VeloApp, que es la otra aplicación que está con su propia tarjeta no hago de Buenbit, porque, algunos me van a preguntar, porque Buenbit como no te deja pagar con cripto, me parece que no cuenta así que hoy creo que los dos referentes en cuanto a pagos con cripto, con tarjeta de débito, son Lemon Cash y VeloApp así que hoy les traigo el cursito básico de Velo, si alguno se quiere registrar y todavía no lo hizo, tiene el link abajo en la descripción que ahora les cuento, tiene un sistema de referidos que está muy bueno, así que vamos que arrancamos con el video bueno, me corrí un poquito al costado para que acá pongamos la pantalla del teléfono, que es bien alargada porque es un iPhone así que vamos a grabar pantalla, 3, a ver, 3, 2, 1, grabando pantalla y les voy a mostrar paso a paso de esta aplicación bueno, primero que nada, esta es la pantalla principal que van a encontrar, ahora sí, está abajo, un poquito más abajo y como pueden ver, vamos con lo primero de lo primero, arriba a la izquierda van a tener su perfil, en este caso es el de mi hermano ¿por qué el de mi hermano? se va a preguntar a algunos, porque recuerden que yo tengo bloqueada por, de forma, no sé que simplemente les pinto a MercadoLibre, bloquearme la cuenta, entonces le pedí a mi hermano que me preste su cuenta y la uso acá entonces la voy cargando con cripto y hago los pagos de compras en MercadoLibre a través de esta tarjeta que ahora les voy a mostrar que eso es una utilidad muy copada ahí tienen su perfil, como pueden ver, tiene su lemon tag, perdón, su velota eso, eso es bueno, estoy pagando con tu melota en la otra que es lo mismo, un signo de pesos y su usuario, en este caso de Tiago Riv Rivielo, acá pongo mi hermano vamos a los ajustes donde podemos poner, como ya les digo, pueden modificar su velotag no lemon, velotag el correo electrónico y el apodo que quieras ponerte después tenés obviamente tus datos que al principio te pide cuando haces la verificación de identidad después tenemos seguridad, podemos poner los datos biométricos por ejemplo en el caso de iPhone, si tenés Touch ID o Face ID podés activarlo, en caso de Android generalmente es con lo mismo también con reconocimiento de rostro o reconocimiento del dedo y lo podés hacer también podés hacer algo bastante interesante que es bloquear la búsqueda del velotag ¿qué significa esto? que nadie te pueda encontrar tu usuario fuera de los que están en la comunidad de velo así que eso está copado después tenemos notificaciones, si queremos activarlas o desactivarlas yo les recomiendo que las tengan activadas porque si hay algún gasto se les va a avisar la moneda nativa, esto está muy bueno porque esto significa con qué querés verlo podés verlo por ejemplo con USDT entonces a ver que tus gastos, o sea, todo lo que aparezca en la aplicación va a ser con dólares yo lo puse en pesos en argentino, pero vamos a poner en dólares es más cómodo en dólares por ejemplo y ahora van a ver que si vuelvo al principio, hoy decía pesos y ahora dice dólares igual es más cómodo en pesos, ¿por qué? porque yo hago los gastos en pesos entonces lo dejo ahí para las compras de Mercado Libre ahora estoy conocida en la compra por eso lo dejo así en pesos y después por último tenemos el tema donde podemos ponerlo en modo oscuro o en modo claro, siempre lo recomiendo en modo oscuro les queman menos los ojos, etc. después tenés la ayuda, el estado de cuenta donde podés descargar todos tus gastos e ingresos que tuviste en la cuenta compras recurrentes, esto está muy bueno si querés ahorrar y tenés pesos en la cuenta podés crear una configuración para que todos los días, por ejemplo o una vez por semana o mensualmente también se compre cierta cantidad de Bitcoin es una buena forma de ahorro por ejemplo hay gente que dice bueno, quiero empezar a ahorrar en Bitcoin voy a comprar todos los días 100 pesos al final del mes se terminan siendo 3000 pesos pero bueno, vas comprando todos los días porque te parece que todos los días podés tener cuenta ya sea porque vendés por Mercado Libre o lo que sea que vos tenés plata en la cuenta vas cambiando pesos a Bitcoin es una buena forma de ahorro así que está copado esta función de compras recurrentes después tenemos que recomendar a Velo que esto ya lo expliqué en un video está bueno porque el sistema es el siguiente vas a ganar hasta 3 dólares dependiendo del uso que le dé la persona a la que recomiendes si la persona utiliza la tarjeta por 3 meses vas a recibir 3 dólares si la usa un mes, vas a recibir 1 dólar eso es hasta máximo de 3 dólares como pueden ver, 3 DAI por referido así que está bueno el sistema porque les sirve a ellos porque controlan de que no estén regalando plata al pedo que me parece que es útil porque si no pasan cosas como la que pasó hace poco con esta plataforma que ya me olvidé el nombre pobre, BlockFi y la otra y Abra, perdón de que si regalás plata así sin un uso puede pasarte que se te vaya de las manos entonces en este caso está bueno porque no están regalando plata así porque sí, sino a la gente que realmente está utilizando la tarjeta después estamos en la página principal arriba tenés obviamente el costo, perdón el monto total que van a ver que va variando continuamente porque eso está porque yo obviamente tengo Bitcoin si, tengo Bitcoin me tengo 20.000 pesos en Bitcoin y Bitcoin varía en cambio de USDT varía muy poco puede llegar a variar a estar no sé, 99 centavos mínimo sí, mínimo y máximo puede estar un dólar con un centavo pero no va a variar mucho más eso toda esa variación que están viendo en este momento generalmente es de Bitcoin que miren, ayer tenía 67.000 pesos y tengo 62 fuck ah no, hoy gasté en paz no, no dije nada hoy había gastado un poco de plata ¿qué más tenemos? arriba a la derecha tenemos la actividad podemos ver todos los gastos que hicimos ahí como estaba viendo hice un pago por ejemplo compré un pasaje por Jetmark para ir a Ushuaia el 5 de junio que me voy allá como ya les había dicho que me voy a pasar el invierno y me hice un cashback del 1% en Bitcoin perdón, en Ethereum eso está bueno te lo va doliendo variadamente como pueden ver va variando creo que lo máximo que envío fue 3,5% pero después siempre me tocó muchas veces 1% entonces realmente yo personalmente preferiría que sea simplemente estable un 2% como hace la competencia y listo pero bueno son gustos de cada uno este mes ahí abajo del numerito va a decir cuánto llegué a sacar diferencia cuánto gané entre comillas o sea cuánto varió para arriba lo que tengo y después tenemos la posibilidad de recibir que lo puedes hacer por VeloTag por transferencia y después obviamente criptomonedas que tenés varias redes eso está bueno porque son pocas criptomonedas ellos planean una billetera muy minimalista entonces por eso no hay muchas cripto pero las que hay están con todas las redes y todo después tenemos intercambio podemos cambiar entre criptomonedas y entre pesos y después por último tenemos para enviar enviar podemos mandar no solamente a VeloTag sino podemos mandar a través de Bitcoins a través de diferentes redes y además por CBU así que alguno si tiene que mandarle por ejemplo podría poner directamente su alias como ejemplo lea.wala si hago así va a aparecer seguramente que me puedo mandar a la cuenta de Wala ven y ahí aparece Leandro Sebastián Rivielo mi cuenta de Wala si tengo Lea porque fui de los primeros usuarios así podés hacerlo como vos quieras por ejemplo podría mandarme a leandrorivielo.eth ¿qué es eso? es mi dirección de la billetera en Ethereum que yo ya hice vídeo sobre eso dominios ENS miren no anduvo pero bueno debería andar después que más tenemos mis tarjetas esto es muy importante lo bueno de esta tarjeta es que tiene o sea esta aplicación que tiene varias tarjetas podemos llegar a tener entonces por ejemplo podemos tener la tarjeta física que te llega y si no podés pegar una tarjeta virtual que es muy útil en lo que yo estoy usando con mi hermano ¿qué pasó? me bloqueo en la cuenta de Mercado Libre entonces como para no andar jodiendo lo que cada vez que quiero hacer una compra le dije prestame la cuenta de Mercado Libre prestame tu cuenta de Velo te mando cripto ahí y me hago las compras directamente y no te van a andar jodiendo seguro es mi hermano es mi hermano no es un amigo ni nada así que no pasa nada perfil de pagos esto está muy pero muy copado ustedes pueden por ejemplo variar o sea mantienes apretado acá ahí está y podés si apretas acá y podés variar la posición con la que querés que se pague entonces por ejemplo diría bueno primero quiero pagar con USDT si no llego a tener USDT que me gaste Bitcoin o directamente también puedo desactivar Bitcoin decir no Bitcoin solamente lo voy a tener para ahorro esta es una función que está muy pero muy buena después tenés las tarjetas virtuales ahí tenemos la tarjeta que aparece ahí virtual ver datos te deja ver los datos está bueno está protegido con este con ah comisiones mirá acá te va a aparecer cuánto gastas por retirar porque creo que esta te deja retirar por ahí está costo de envío costo de extracción del cajero 2,5% upa cobra bastante por extracción del cajero esas son las comisiones después le podés poner límites compra límite diario o sí creo que es límite diario ¿no? sí límite diario y después podés reportarla si te llega a perder esta tarjeta es virtual o sea la puedo usar compras por internet y esas cosas si quiero hacer una compra en un local físico con una tarjeta física me la pido o sea me pido la tarjeta y activo la la tarjeta física que te llegue a tu domicilio que aclaraste en el momento que la pedís y por último tenemos las monedas que como ya les dije no son muchas son bastante menos de lo que tienen generalmente las exchanges y la competencia pero lo que ellos buscan es minimalismo es decir bueno tengan las más importantes y nada más y tengan todas las redes que eso es importante eso podés recibir por Redetron por Binance y por Ethereum si mal no recuerdo recibir por ejemplo USEDI te deja recibir por Ethereum solamente bien UST te deja recibir por Ethereum o Tron también te deja recibir Bitcoin te deja recibir por Legacy que es digamos el Bitcoin clásico Segwit que es una una variación que tuvo que te deja poner el nombre al principio no una cosa así no me acuerdo bien Segwit pero bueno es otra red que se maneja de Bitcoin y por último Lightning que está buena que es muy rápida y esta la hemos visto en los videos de Strip que lo pueden ver en el canal que te regala 25 centavos de dólar es algo por descargar la aplicación podés ver el link en el video poneme Rodria acá arriba por favor trabura un poco maestro eso para el editor y listo gente con eso vimos todas las criptomonedas todo lo que vamos a hacer con la aplicación ya no hay más que mostrarles pesos argentinos recuerden pueden recibir y pueden enviar también a CBUS pueden hacer las compras recurrentes y tienen las redes ahí de la gente de Velo bueno con eso creo que espero que les haya quedado completo todo vamos a detener acá la grabación espero que les haya gustado y servido esta información cualquier duda que tengan me la pueden hacer dejar en los comentarios si puedo lo reviso y respondo y si no lo más probable es que te responda por Instagram o Twitter ahí siempre respondo y si no hay grupo de Telegram que tenés la comunidad que somos casi 2000 ahí ayudándonos todo el tiempo con las dudas y esas cosas así que gente espero haya quedado bien claro cómo es el uso y la aplicación abajo tienen para pedirla si alguno la quiere y les sirvió a mí me parece muy interesante la parte de la tarjeta actual eso me parece muy copado y el hecho de que podés también poner en orden y cómo con qué pagar y si querés desactivarlo no creo que esas son las mejores funciones que tiene Velo gente eso ha sido todo los espero en un próximo video y hasta la próxima chau 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 chau